Para arrancar tu Nokia C7, debes colocar la batería y la tarjeta tal y como te mostramos aquí. Después, enciende el móvil pulsando el botón superior derecho y saldrá la animación de inicio. Introduce el código PIN y pulsa Aceptar. Lo primero que haremos será modificar la hora y fecha. Para ello, pulsa sobre el icono de la hora, que aparece en la zona superior izquierda de la pantalla táctil. Ahora tienes que ir a Opciones y después a Ajustes. Pulsa en Hora y una vez puesta la hora actual, le das a Aceptar y harás prácticamente lo mismo con la fecha. Pulsas sobre la fecha, cambias los datos y pulsas en Atrás y Salir. La hora y la fecha quedarán guardadas y volveremos a la pantalla principal. La hora y la fecha, cambias los datos y volveremos a la hora actual.